¿Me permite ayudarlo, señor? Pregunta Chinmiero. El sargento le valta el brazo y... Con el canto de la mano da un golpe de karate con su grito ¡Ya! Y parte el árbol en dos trozos. Menudo hachazo. Si algún día deja a la policía, lo contrato como el leñador. ¡Suscríbete al canal!